En cuanto a minutos, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio en esta mañana de martes a la gerente de Linguatec, la licenciada Marcela Tapia. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí, pues trayendo buenas noticias para toda la gente que ya está decidida. Y si aún no lo está, pues al escucharlos que ya tome la decisión para ser completamente bilingües con el mejor programa que tenemos, Linguatec. Y que además tiene características muy específicas y que van muy ad hoc para, digo, para todos en general. Pero yo diría, y me atrevo a mencionarlo Marcela, con especial énfasis para todos aquellos quienes han dicho, híjole, es que yo ya lo intenté varias veces y no he podido. Y otra vez, como que, pues sí lo necesito y de hecho me urge y en mi trabajo me están presionando, pero nomás no me entra. Si usted está en esta situación, le insisto, Linguatec es para todos, pero yo sí me atrevo a decir, Marcela, que especialmente para usted que está viviendo eso. Claro que sí, mire, Linguatec es un sistema totalmente distinto que permite, a partir de los nueve años en adelante, es que recibimos a las personas que quieren aprender inglés y a quién va dirigido, a toda persona que ya tome la decisión de ser bilingüe. Pues si eres estudiante, si estás trabajando, si estás próximo a titularte o estás empezando tu carrera, pues es el momento. Linguatec ofrece el programa totalmente personalizado y enfocado hacia las necesidades que tiene el alumno por aprender. Esto quiere decir que se personaliza no solo en los temas que vas a ver, sino también en la forma en la que aprende cada uno de nuestros alumnos, porque muchas veces nos imponen a que aprendamos de cierta forma. Y en Linguatec, no, en Linguatec nos enfocamos, pero hacia la manera en la que tú aprendes mejor. Es decir, tenemos un traje, un curso hecho a la medida, así como si fuéramos astres. Así tenemos el programa que lo vas diseñando de acuerdo a tus necesidades, porque tenemos en cuenta que de manera profesional tiene totalmente un vocabulario distinto, un abogado, un doctor, un dentista, un ingeniero. Inclusive para las gentes que están estudiando, los que son pilotos o sobrecargos, hay temas específicos para ellos, para la industria petrolera, para ingenieros. En todas las áreas hay un vocabulario específico para chefs. Hay 80 profesiones dentro de esta plataforma que nos permite ir interactuando y está disponible 24 horas los 7 días de la semana. Así que no hay pretexto. Eso de que no tengo tiempo, no se me adecua, ya no es pretexto, porque en Linguatec tu programa está 24 horas los 7 días de la semana y sobre todo con maestros en vivo, en línea, en el momento que tú te programes, ahí están. Sin dejar de lado las clases presenciales, por supuesto, que pues están para todo tipo de persona que ya esté decidido o si te interesa en línea, pues ahí están las 24 horas, los 7 días de la semana, en tiempo real, todos los temas y todas las clases. 24 horas, 7 días a la semana, en línea, en vivo, pero también presencial. ¿Pero qué le dirías, Marcela, a quien dice, híjole, ya estoy decidido, ok, sí quiero, pero además lo necesito, pero además me están presionando, sea escuela porque tengo que presentar el examen de salida o tengo que presentar el TOFOL o porque voy a entrar a la escuela y me van a hacer el examen de inglés o porque en el trabajo estoy viendo que me estoy quedando rezagado, pero ¿cómo le hago? Porque tenemos esta idea de que regresar a aprender algo es, pero a ver, es que aparte voy a tener que gastar en libros y luego ¿a qué horas voy a hacer las tareas? Y luego la presión de los exámenes, no quiero regresar a esa presión de exámenes que para mí son muy estresantes. Y todo este cúmulo de situaciones que generalmente asociamos con el concepto de escuela, ¿no? ¿Qué le dirías a todas estas personas respecto a esa carga, por ejemplo? Pues que se olviden de todo eso porque en Linguatec no lo hay. Linguatec es una forma totalmente diferente de aprender el idioma. Aquí no hay libros, no hay tareas, no hay exámenes, no hay listas de verbos. Aquí las clases son 100% conversacionales y además que nuestros maestros trabajan con técnicas de aprendizaje acelerado. ¿Qué es esto? Pues que en la clase tú te entretienes y vas aprendiendo con juegos de mesa, juegos de destreza, alguna actividad guiada dentro de la sala de clases es cómo funciona nuestro sistema. Ahí no es una carga más. Aquí vas a desarrollar la habilidad por el idioma inglés, por lo cual la clase se vuelve entretenida, fácil, divertida y no lo sientes como una carga. Al contrario, te sirve para que te vayas enrolando y vayas agarrando confianza en lo que viene siendo la parte conversacional y en nuestra plataforma, la lectoescritura, hacen el complemento y lo sumamos con un tercer método que son las experiencias grupales o club de conversación. Entonces, este sistema tres en uno garantiza el aprendizaje. Y que además todo lo conversacional, sé que lo hacen divertido, que lo hacen entretenido, que es interesante. O sea, que va a haber toda una experiencia, pues Marcela, en ese sentido, para hacer como muy gustoso el asunto de aprender ese otro idioma de una manera natural. Es correcto. Así es totalmente. Y pues que viene a sumar a que logremos el objetivo. Si es, sea por el motivo que sea, por cuestión de trabajo, por estudios o simplemente por cultura, ahí está. Y otra muy buena noticia que tenemos, ya las clases para los kids ya van a estar disponibles, se pueden inscribir desde hoy e inician sus clases a partir del 5 de septiembre de manera presencial. Así que sí, lo estaban esperando para que los pequeños ya asistan de manera presencial, pues ya están las puertas abiertas a Linguatec y es muy fácil para que consigas el ingresar con nosotros. Sí, y además con el regreso a clases, pues también viene esta parte de, pues y ahora el niño, ¿qué va a hacer en las tardes? ¿Qué días? ¿Cómo lo vamos a acomodar? Y justamente también Linguatec creo que sería muy útil por este sistema para que los papás se organicen, porque finalmente hay que llevarlos, hay que traerlos, hay que organizar si van a tomar algo en línea. Oye Marcela, y platícanos además de todas estas actividades que van a tener ya para niños y que inician el 5 de septiembre, los plazos. Es decir, me refiero, ok, entro a Linguatec, ¿qué tanto puedo aprender en cuánto tiempo? Y a partir de cuándo puedo decir ya, ya me puedo considerar, por ejemplo, bilingüe, ya puedo no solamente sostener una conversación, no solamente ya voy a ir sin pena de compras al otro lado, sino que además ya en mi trabajo, en mi carrera, con lo que yo hago todos los días, ya me puedo presentar como bilingüe. Ok, muy bien. Nuestro programa dura 12 meses, pero yo te mencioné hace rato que Linguatec ofrece una garantía. Dentro de esos 12 meses, en tu mes número 4, ya tienes conversaciones básicas, fluidas, y en 12 meses terminas con un pensamiento en inglés. Esto es muy importante porque aquí en Linguatec se te enseña a que pienses en inglés, por eso terminas en tan corto tiempo, 12 meses como persona totalmente bilingüe. Entonces, en 12 meses, sí, ojo, si me aplico también a lo que me van diciendo en Linguatec y seguir el caminito, porque tampoco llega el inglés por osmosis inversa, Marcela. Es como muy amable, muy práctico, muy ejecutivo, pero sí, sí hay que cumplir con esto que nos habías estado platicando al principio para poder lograr ese objetivo. Ahora, me imagino que también en este sentido habrá personas que le aceleran y personas que dicen, yo me la voy a llevar más calmada, y también creo que se puede valer. Claro que sí, aquí eso es lo padre, que vas avanzando de acuerdo a tus tiempos. No se te presiona para que avances, oye, mira, te falta, no. Aquí si eres rápido para aprender, rápido llevas tu curso, si te lo llevas así tranquilo, como mencionas, sin problema, y logramos el objetivo en 12 meses, que seas una persona totalmente bilingüe. Oye, Marcela, dinos cómo podemos contactar a Linguatec, cómo podemos llegar a ustedes, y además, pues me imagino que hoy nos vas a dejar alguna promoción, algún estímulo adicional, lo que ya... Digo, de entrada de la plática ya estuvo muy motivadora, pero que nos vas a dejar un estímulo adicional para quienes ya estén decididos a contactar de inmediato a Linguatec. Claro que sí, pues este mes de agosto es el mes de aniversario de Linguatec, con 19 años, cumplimos ya 19 años, y por lo tanto traemos 19 becas, 19 becas para las 19 personas que se registren al 664-648-0953, 664-648-0953, llamas, suena, cuelgas, y ya queda tu registro, o bien mandas un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, o bien nos puedes buscar en Facebook, como Linguatec Tijuana, solicitando tu beca del 70%. Tienes que ser de las 19 personas que se ganen esta beca del 70%, que es sobre el valor total del programa, no solo inscripción, no solo los primeros meses, sino en todo el valor del programa, es esta beca para las 19 personas al 664-648-0953, llamas, y queda tu registro. Entonces, ojo, estas becas del 70%, que nos acaba de mencionar Marcela, son por aniversario, es el mes de aniversario de Linguatec, es el 19 aniversario, y son las primeras 19, entonces aproveche, aproveche para que, pues, obtenga uno de esos espacios, al 664-648-0953, y como nos dices Marcela, si en este momento a lo mejor no pueden atender la llamada, marquen y cuelguen, y al ratito le regresan la comunicación, o manden un mensajito, o sea, hay muchas maneras, simplemente para en este momento aprovechar una de estas, 19 becas del 70%, oye, se nos acabó el tiempo Marcela, le repito el número, 664-648-0953, pero, aparte de pedirte un cierre, y qué más decimos antes de despedirnos, por reiterar, ojo, el 5 de septiembre, inician las actividades en Linguatec, para los chiquitos. Así es, para los niños, pero, para quien ya esté decidido, se inscribe, y al día siguiente, ya empieza con nosotros, es inmediato, y pues animarlos, motivarlos, que el lugar es, es en Linguatec, el momento es ahora, no dejen pasar la oportunidad, los esperamos con todo gusto, y con estas 19 becas, muchísimas gracias. Gracias, es Marcela Tapia, gerente de Linguatec, el número, para esta promoción, 664-648-0953,